Muy pronto las clases y los pasillos del Zurbarán volverán a llenarse de alumnos. El rodaje de la tercera temporada de Física o Química ya está en marcha y trae novedades. Entre ellas, nuevos fichajes. Aparece en escena José Manuel Seda, que interpreta a Martín, el nuevo profe del centro. Óscar Sinela es Quino, un atractivo alumno que revolucionará el sector femenino del Zurbarán. Pero será Alma, interpretada por Sandra Blázquez, quien volverá locos a todos sus compañeros. Mi personaje es una chica muy pija, que entra en primero B en la clase en el Zurbarán con todos. Y va a despertar muchos conflictos entre los compañeros. Pero tampoco puedo decir mucho más porque yo creo que la magia de mi personaje es la intriga que va a despertar. Porque de todo lo que hace, casi nada es lo que parece. Violeta es la nueva compañera de piso de Irene y Blanca. Irene Sánchez irrumpen la serie convertida en la sobrina de Blanca Romero. Pero la convivencia entre ambas no será nada fácil. Los protagonistas de Física o Química nos han contado qué va a pasar con sus personajes en esta nueva etapa. A Ruth le pasan muchas cosas malas, pero en esta tercera todavía más. Es decir, es una desgraciada. Así que le va a tocar sufrir muchísimo, muchos celos por ahí en medio. Yo creo que Gorka sí quiere estar con Ruth, que quiere querer a su rubia y tal. Lo que pasa es que no le van a dejar en paz. Es que ocurren tantas cosas desde el primer capítulo de la tercera temporada que le va a ser imposible estar con... O no. Bueno, ya veremos. Cabano, teniendo en cuenta que ha estado bastante romántico en la segunda temporada, en esta tercera no lo va a ser tanto, pero aún así va a seguir demostrando bastantes cosas bonitas y va a dejar ver sus sentimientos. Pues va a empezar un poco con mal pie, yo creo. Aunque yo creo que poco a poco, con ayuda de los demás, de una persona en concreto, yo creo que poco a poco voy a ir saliendo de ese trance que he creado, pero es normal. Después de todo lo que pasa, no creo que de repente... Pero bueno, ahí estamos. ¿Y Cova? Pues Cova va a estar muy pendiente de Juli al principio, sobre todo, porque va a tener una trama un poco hardcore con temas nazis y esto. Y bueno, va a estar muy pendiente de él, intentando que salga de ese bucle y bueno, pues con sus amigos muy bien también. Arrastra el duelo de la muerte de Isaac, pero pues lo intenta superar, aunque le cuesta desprenderse de recuerdos y esas cosas tiene emociones, se derrumba a veces, pero luego el personaje en sí, las situaciones que le ofrece el guión pasan de la comedia al drama. Enfrentamientos entre los compañeros, problemas familiares y nuevas relaciones sentimentales para la tercera temporada de la serie, que llegará al Prime Time de Antena 3 en abril.